1925 Torino, Italia Parálisis flácida en las extremidades Abolición de los reflejos Parálisis del brazo izquierdo Incapacidad de sentarse en la cama Como resultado del debilatamiento de los músculos del tronco Respiración irregular debido al inicio del parálisis del diafragma Marco Mi hermano me dijo que hacía más de cuatro días que no podía dormir ¿Qué dice tu padre al respecto? Es el quien hizo llamar el segundo médico Casi fuera de sí Nadie sabía lo que tenía Fiebre, vómitos Fue terrible, terrible El hijo único El hijo que nunca tuvo ninguna enfermedad Era como una roca Lleno de salud De repente, en cinco días Muere Pero lo peor fue que nadie en la familia se dio cuenta Al mismo tiempo, la abuela de Pier Giorgio se estaba muriendo por la edad En una habitación del mismo apartamento Y naturalmente todo el mundo cuidaba de la abuela Pier Giorgio no recibía más que una aspirina Y la actitud fue más o menos No nos molestes cuando ya tenemos otros problemas Él no dijo nada Incluso la criada Lo vio caerse dos veces Cuando iba a rezar donde la abuela Que estaba agonizando Pero él no dijo nada Y solo se dieron cuenta El día antes de su muerte El día de mi muerte Será el día más bello en mi vida Pier Giorgio Frassati Muere a la edad de 24 años Después de una poliomielitis Que habría construido una familia pobre El acto final que hizo en esta tierra Fue esta pequeña palabra garrabateada En un pedazo de papel Con una escritura temblorosa En la que pida a sus allegados Que fueran a buscar los medicamentos que ordenó Y pagó por adelantado para un pobre El último gesto que él plantea Es hacia los pobres Y uno de los gestos más antiguos Conocidos de la tierna infancia Pier Giorgio Era allá hacia los pobres Pier Giorgio nació y murió en Torino Destinado a una carrera brillante Admirado Vigoroso Eligió a Cristo Por encima de todo Pier Giorgio Pier Giorgio nació el 6 de abril de 1901 Un año antes que yo, su hermanita Luciana Nuestro padre, Alfredo Frassati Fue fundador y director del periódico Liberal La Estampa Más tarde, senador y embajador en Alemania Nuestra madre, Adelaide Ametis Pintaba con éxito Crecimos entre el apartamiento de Torino Y aquí en Polone Una hermosa casa al pie de las montañas Nos criamos entre estas dos casas Antes de comenzar la escuela Cuando teníamos 9 y 10 años Pier Giorgio y mi madre Tuvieron una educación muy, muy rígida Todo estaba prohibido Y no se podían coger ni siquiera pataletas Una vez que fueron a la montaña Pier Giorgio se atrevió a decir que tenía sed Y su madre le dijo Tienes saliva en la boca Todo esto, sin duda Le dio fuerza de carácter y de voluntad Y creo que, desde este punto de vista La educación era muy importante para Pier Giorgio Sobre todo para formar su carácter La relación que tuvo con su padre Fue una dolorosa relación En varios momentos La carta de su padre En un momento dado Siendo él un niño Cuando lo antepuso a su trabajo A sus notas No fue para nada en tono Estímulo positivo y benévolo Fue verdaderamente un reproche duro Conocí a Pier Giorgio Cuando teníamos 18 años Me llamo Juan María Bertini La compasión de Pier Giorgio Por el sufrimiento y la miseria de los demás Es una leyenda ilustrada Con tantas anécdotas Si tuviera que encontrarle una sola Un día, siendo muy pequeño Estaba solo en la casa Cuando una mujer vino a pedir unos pocos centavos Momentáneamente turbado Se quitó sus zapatos y sus medias Y se lo tendió a esta por diosera Diciéndole para sus hijos Todavía éramos niños Cuando estalló la Primera Guerra Mundial Por eso la urgencia de paz Regresa como un escribillo En sus numerosas cartas de adolescente Más tarde, en 1921 Cuando su padre fue nombrado embajador de Berlín Descubre la cara de los vencidos en la guerra anterior El sufrimiento y la pobreza del pueblo alemán Lo toca y se pone del lado de los vencidos La posguerra y las ruinosas relaciones Del Tratado de Versalles Estristecen terriblemente al joven ¿Cómo esta justicia injusta puede conducir a la paz? En definitiva, se da cuenta De que la única justicia que engendra la paz No es la de hombre, sino la de Dios De la cual el perdón es el acto de amor más perfecto ¿No darías tu vida para poner fin a la guerra? ¿Yo? No, desde luego Soy joven Y mi vida vale tanto como la de los soldados Pues yo estaría dispuesto a dar mi vida Y hoy mismo Estaba a favor de la paz No era un pacifista, pero la paz Cuando llegó la guerra del 14 Él estaba realmente conmocionado por los sufrimientos Por los soldados que morían Incluso le preguntó a una criada ¿Darías tu vida para que se terminara la guerra? Ella le dijo No, yo soy joven Pier Giorgio tenía 14 años Y dijo Yo la daría ya mismo Y era cierto En 1914 Pier Giorgio fue admitido en el colegio Dirigido por los padres jesuitas en Torino Puede practicar y vivir su fe Como lo estima conveniente A la edad de 17 años Se matriculó en el Politécnico de Torino Donde escogió las minas como especialidad Los estudios de Giorgio Son un tema de decepción recurrente Para los padres Sobre todo para papá Que lo ve como una despreocupación inmadura Nuestra madre estaba por su parte resignada A no verlo como quien retomaría el diario La Estampa El imperio construido por nuestro padre Por ti mismo no lograrás hacer nada Pero si tomas a Dios como el centro de todas tus acciones Entonces llegarás a la meta Cuando en 1921 Su padre fue nombrado embajador en Alemania Pier Giorgio conoce al futuro teólogo Karl Rahner Y va en ayuda de los habitantes De los barrios más pobres de la ciudad También asista a círculos Donde se reúnen estudiantes y obreros Tal vez se debate aún entre la vida laica Y la consagración al sacerdocio Yo no sería sacerdote En donde vivo no están en contacto con la gente Como laico cerca de los mineros Yo sería más eficaz Voy a ser ingeniero de minas Para poder darme más al Cristo en medio de los mineros Su deseo de consagración se hace real Cuando a sus 18 años Se convierte en terciario dominico Bajo el nombre de hermano Jerónimo Elige el nombre de hermano Jerónimo En homenaje a Jerónimo Sabonarole Fraile dominicano a quien admira Los escritos de Santo Tomás de Aquino Y sobre todo de Santa Catalina de Siena Ejeron una profunda influencia en Pier Giorgio Uno también podría mirar El itinerario espiritual Y cómo Pier Giorgio Gracias a varios contactos Que tuvo con los dominicanos Los jesuitas Tuvo realmente una vida eucarística En el mayor sentido de la palabra Una vida no solo arraigada en Cristo Sino dada y alimentada por los sacramentos Regresó un día con aire triunfal a su madre Porque tenía la autorización de comulgar diariamente Una gran alegría Una gran libertad Que aparece en ese momento El centro de su día El motor de su vida Y de su apostolado Es su amor por la Eucaristía Que nunca lo abandonará Hay un punto que es bastante desconocido De Pier Giorgio Y que se ve mucho en su correspondencia Este es el gran amigo de la cultura Que es Pier Giorgio Es increíble Él es un apasionado de la cultura No es muy sorprendente Cuando conoces a su madre Que era pintora de mucho talento Que exponía a la Bienal de Venecia Y de quien algunas pinturas estaban Hasta en el Palacio Real Le gustan mucho los museos Es un apasionado de los museos Le gusta la música Escucha la música Va a conciertos Tan pronto viaja Se apresura a visitar Todo lo que puede de museos Está muy interesado en la cultura Eso es menos conocido Se nota mucho en su correspondencia Extensivamente Escribió cartas diferentes A su padre A sus mayores A su abuela Pero también a su correspondencia Narra mucho sus viajes Y se descubre un chico muy abierto A nivel de la vida cultural De los países que atraviesa Y su país Un chico a quien le gusta cultivarse Pier Giorgio Estudiante Comparte su fe y sus pasiones Con su círculo de amigos Se compromete a nivel social y político Después del afecto que uno tiene por su familia Uno de los más bellos es la amistad Debería agradecer todos los días a Dios Por haberme dado tan buenos amigos y amigas Que son para mí una guarda preciosa de por vida Joven Estudiantes En 1919 Se vuelve miembro de la Federación Universitaria De Estudiantes Católicos Italianos Y forma parte del círculo César y Balbo Forma parte también de las conferencias San Vicente Paul Y se centra más en el resto del rosario Que recitará con gusto De camino al Santuario de Europa Bastante rodeado Bautizará más tarde al círculo de sus amigos cercanos De los tipos sospechosos Nos pusimos apodos Paseábamos juntos Y nos apoyábamos mutuamente Giorgio comprenderá el fin inevitable De este círculo de amigos En función de los compromisos que esperaban De cada uno Pero el vínculo de amistad Profundamente tejido Nunca se romperá Marco Beltramo era su mejor amigo Realizaba sus estudios en aeronáutica Clementina Luoto De Cana Es la presidenta del grupo Ernestina Bonelli Conocida como la inglesa Después de un viaje a Londres Es la directora de las excursiones Charles Belingeri Es un amigo de la infancia Había elegido estudios agrícolas Laura, la mayor por tres años Era una matemática muy trabajadora En cuanto a mí Con mis viajes más o menos a propósito Había sido apodado El metepatas Extracto de la intervención De Pierre Giorgio En el Congreso de la Pax Romana Movimiento Estudiantil Europeo Para la Paz En Rávena En 1923 Entiendo que las palabras No se sirven de mucho Pero al menos vamos a hacer entender Que los universitarios católicos No estamos de acuerdo Con la política del gobierno italiano Y que estamos indignados Por la política europea Que va a llevar a todas las naciones A su pérdida 1922 Llegada de Mussolini Al poder en Italia Se separó el círculo De la Acción Católica de Estudiantes Al cual pertenecía Cuando pusieron la bandera De la Acción Católica de Estudiantes En la ventana de su local Mientras Mussolini estaba en Torino Y le escribió una carta incendiaria Entonces Un día jóvenes también Obviamente fascistas Intervinieron en su apartamento familiar Y comenzaron a romper todo Fue él quien a la fuerza A base de puños Y también Tomando un bastón Logró sacarlos Eso fue publicado en la prensa La estampa El diario de su padre Al día siguiente Así que en ese asunto Era vigoroso Sobre Pierre Giorgio Karl Rahner dirá Fue un joven excepcional Deportista Practicaba el alpinismo El esquí La equitación Era un hombre feliz Que sabía vivir Con otros estudiantes De manera muy dinámica Si mis estudios Me lo permitieran Me gustaría pasar días enteros En las alturas Contemplando la pureza del agua La grandeza del Creador Él amaba la montaña Pero también amaba La natación La equitación Este era un tipo Que se esforzaba mucho físicamente Tenía esta necesidad De liberar esas energías Y amor por el deporte Verdadera mente es un hombre Que no sacrificará La oración por nada A pesar de que Las más bellas De las excursiones En la montaña Le fuera prometida Pues bien Él irá primero A la misa el domingo Aun cuando se uniera A sus compañeros De escalada Más tarde Esto es realmente Conmovedor Al ver este apego Este arraigo En la oración Absolutamente Constante en Pierre Giorgio Que duerme Con un rosario En la mano Y que está Todo el tiempo orando Lo que no le impide En absoluto Ser extremadamente feliz Se dice que Pierre Giorgio Se hacía notar Ampliamente En la sacristía Con su voz Un poco fuerte Él cultiva Esta alegría Esta simplicidad El hecho De no tomarse En serio Esta compañía De los tipos Sospechosos Que él fundó Es realmente Un bello ejemplo También De lo que quería Construir Como expresión De esta relación Fundacional Con Cristo Esta relación Au Cristo Fondatrice Un bello ejemplo Un bello ejemplo Pier Giorgio siempre decía que cantar es importante, pero desafinaba terriblemente. Cuando estaba en la iglesia, se escondía en el confesionario para poder cantar. Y en las montañas, o cuando estaba con sus amigos, le llenaban siempre la boca de bombones para que no cantara. La caridad de Pier Giorgio inspirada en la de San Pablo. Humilde, discreta, desconocida por todos, del lado de los pobres. Se enamoró y tuvo que renunciar a este amor. Tenía el problema de que sus padres se estaban separando y eso lo hizo sufrir enormemente. Un día, Laura Hidalgo llegó a casa con otros amigos y Pier Giorgio entendió que ella no sería aceptada por su familia y sobre todo su padre. Su propia madre no estaba entusiasmada, a pesar de que ella ciertamente hubiera sido más conciliadora. Claramente, Pier Giorgio, que veía que había tensión en el hogar de los padres, no quiso traer un tema adicional a la división que se estaba profundizando, aumentando en esta familia. Existe una carta muy bonita que escribió justo después a un amigo que le preguntó, ¿por qué debía estar triste? ¿Por qué debería sufrir? Después de todo, todos tenemos un amor que es el más bello de todos, el predicado por San Pablo. Esto puede ser un programa para toda una vida, incluso si me cuesta la vida terrena. Pier Giorgio saca de sus oraciones, y en particular de San Pablo, la energía necesaria para su intensa vida de caridad. La caridad de Dios nos apremia. Torino es la ciudad de los santos sociales. Nosotros, los italianos, los amamos por su trabajo como educadores y constructores de obra de caridad. San Juan Bosco, fundador de la Congregación de los Salesianos, San José Benito Cotolengo, un partidario del cuidado de los más pobres, acogido en la pequeña casa de la Divina Providencia, mejor conocida con el nombre de Cotolengo, y luego, por supuesto, Pier Giorgio. Con las conferencias de San Vicente de Pueblo en el Cotolengo, Pier Giorgio no dejó de ayudar a quienes estaban en necesidad. No daba un solo paso, un solo movimiento para su propio beneficio. Su familia no sospechaba nada de sus compromisos. Sus días se mantuvieron en el misterio. Se decía que su práctica de la caridad rozaba lo increíble y se desgastaba por el otro, aún en los lugares de más mala reputación. Giorgio, tú no has cambiado. Vamos al César esta noche. Oh, está bien. No es un rama tampoco. Eso siempre será mejor que la ocasión que llegaste a cenar sin tus zapatos y sin tu abrigo. Los pobres, los que sufren, eran todo para él. Ellos eran realmente su vida porque amaba a Jesús. Realmente tenía este amor por Jesús. Es más, lo dijo, Jesús me visita cada mañana en la comunión y yo lo visito visitando a sus pobres. Y otro amigo le había preguntado, ¿pero cómo haces para ir a estos lugares sucios verdaderamente apestosos? Porque era verdaderamente terrible. Y le contestó, ¿recuerda que Jesús dijo que todo lo que haces a sus pobres me lo haces a mí? Y luego agregó, alrededor de los enfermos, de los que sufren, de los pobres, veo una luz. Una luz que no tenemos. Veía a Jesús. Finalmente, los consejos evangélicos de pobreza, castidad y también una cierta parte de obediencia, a su manera los ha vivido de alguna forma. En todos los casos, la pobreza es muy clara. Tanto el amor por los pobres, sino también una manera de vivir por sí mismo la pobreza. Y creo que para vosotros puede ser un ejemplo de cómo uno puede comprometerse en esta vida, sin hacer nada de extraordinario. Pierre Giorgio no hizo nada de extraordinario. Lo extraordinario es que no hizo nada de extraordinario. Vivía la vida cotidiana, y en esa vida diaria, escogía en cada instante lo que Dios hubiera querido que hiciera. El 4 de julio de 1925, Pierre Giorgio murió a la edad de 24 años, después de una semana de sufrimiento. Su diploma de ingeniero le será otorgado a título póstumo. No fue sino hasta el día de su funeral y a la vista de la multitud de pobres reunida, cuando se descubrió el verdadero rostro de Pierre Giorgio y de su caridad. Nos preguntamos, ¿cómo sólo con 24 años pudo tener una vida tan bella? Vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin apoyar en una lucha continua la verdad, no es vivir, sino subsistir. Nosotros no debemos nunca subsistir, sino vivir. No es casualidad si los papas lo ponen con constancia entre los testigos propuestos de los JMJ. Encarna una figura de misericordia. El tema de los JMJ es Bienaventurados los Misericordiosos. No hay que olvidar que fue un cierto Karol Wojtyla, cuando era arzobispo de Cracovia, quien lo presentó en una exposición como El Hombre de las Bienaventuranzas. Y una vez que se convirtió en Papa, hasta lo beatificó dándole este título. Por lo tanto, es extremadamente valioso que tengamos esta figura que pueda ser conocida, descubierta en favor de los JMJ. Su cuerpo estará en la iglesia de los dominicanos durante toda los JMJ de Cracovia, y espero que muchos descubran la profundidad de su mensaje. Él fue testimonio de que la santidad es posible para todos, del Papa Juan Pablo II, homilia del proceso de beatificación 20 de mayo de 1990 en la plaza de San Pedro de Roma. Viviendo totalmente la vida normal, cotidiana, tú también puedes convertirte en un santo y puedes llegar a la meta. todo lo que se ha desconectado en la plaza que la santidad se anota. En el libro de María Uruguay, y en el libro de María Uruguay, que lo que sostiene la vida normal, es un libro de diciembre que la santidad no es la vida normal para la que la santidad. La antigua incóndona de María Uruguay va a ser preparada por la estrella. El libro de María Uruguay El libro de María Uruguay, es el libro de María Uruguay que el Apocalipsis Tiradón de la Iglesia de la Iglesia. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Oremos para que cada uno se sienta llamado a la santidad en su vida diaria y pueda experimentar el espíritu de las bienaventuranzas. Oremos para que cada uno se sienta responsable frente a los desafíos de nuestro tiempo y se comprometa a contribuir haciendo un mundo más justo y fraterno. Gracias por ver el video.